JS2008 quiere saber qué opina respecto de la situación de Aerolíneas Argentinas, si debería seguir siendo del Estado o no. No, yo creo que, siendo del Estado como es, me parece que lo que tenemos que hacer ahora es extremar todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos para que esa administración estatal sea lo más transparente posible. Creo que Argentina tiene que tener su línea de bandera, y creo que debiera ser una política de Estado que haya recursos fiscales orientados a asegurarnos que en Argentina tenemos conexión entre las distintas ciudades del país. Si eso requiere o si eso produce una pérdida contable para la compañía en cuestión, a mí no me preocupa en tanto en cuanto esa pérdida esté definida previamente por el Congreso, esté establecido cuál es ese subsidio, y esté establecida una manera transparente de administrar esos dineros. Hoy, en Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, el monto de los subsidios que recibe Aerolíneas Argentinas equivale a 17.000 pesos por empleado de Aerolíneas. Entonces, es mucha plata la que está en juego, es plata que no podemos dejar en manos de Jaime, en manos de Kirchner, pero sí creo que si esa plata la administramos de forma transparente y obtenemos como contrapartida que alguien que vive, no sé, en Trelew, no tenga que hacer cuatro escalas para volar hasta Misiones, me parece que el beneficio social más que va a compensar el costo financiero del que estamos hablando. Agustín, ¿quiere saber cuáles son sus tres principales coincidencias con PRO y cuáles son las tres principales diferencias? Yo creo que con PRO y con otros espacios políticos coincidimos en todo lo que tiene que ver con mejorar las instituciones. Creo que, me preguntan tres y me dicen que sea corto, así que voy a tratar de ser corto. Eliminación de los superpoderes, reformulación del Consejo de la Magistratura para que la justicia sea independiente, y recuperación del INDEC. Me parece que estas son tres propuestas en las cuales seguramente nos vamos a poner de acuerdo rápidamente. En cuanto a diferencias, sospecho que la lista es más grande. Yo no comparto la idea que tiene el PRO, por ejemplo, de bajar el IVA a la mitad para los productos de la canasta básica. Esto ya se ha hecho, se hizo, incluso está en funcionamiento en algunos productos, y nunca genera una baja en el precio de estos bienes, porque hay un crédito fiscal que el productor o el vendedor de los bienes de la canasta básica nunca puede terminar utilizando. Creo, además, que en políticas sociales tenemos diferencias muy profundas. Nosotros insistimos en una asignación familiar universal. El PRO cree que esto se puede hacer en forma enfocada, y son las políticas enfocadas en lo social los que llevan al clientelismo y los que llevan a que finalmente ese dinero termine en cualquier otro lugar. Y en tercer lugar, no he escuchado al PRO decir nada al respecto, así que sospecho que no están de acuerdo con nuestra idea de que no tendría que haber exenciones al impuesto a las ganancias. Las exenciones son muy grandes. La más grande quizás es en renta financiera. Yo no entiendo por qué un ingreso financiero tiene una ventaja por encima de un ingreso del trabajo. Estas son las cosas que necesariamente debiéramos cambiar, como lo es la cuestión de que en los ingresos más grandes hay exención al impuesto a las ganancias de 5.000 pesos por año por hijo. Lo que nos dice hoy el esquema tributario de ganancias es que un hijo rico vale 400 pesos y un hijo pobre vale los 150 pesos de plan Jefes y Jefas dividido por la cantidad de niños que integren esa familia. Esto sí que es injusticia social. Fede quiere saber desde una perspectiva histórica a qué presidente argentino admira. Afrondice, afrondice claramente. Él tenía una visión de país, él tenía los valores, tenía las convicciones, tenía el coraje para enfrentarse con intereses locales e internacionales. Tuvo también la vocación de construir equipos. Me parece que todos tenemos que aspirar a encontrar el nuevo afrondice para recuperar el rumbo en Argentina. ¿Y de los últimos 25 años de democracia? De los últimos 25 años me quedo con los ideales de Alfonsín. Pablo Pero le plantea lo siguiente. Respecto de las retenciones, Lilita dijo que quitaría todo y dejaría un 20% a la soja hasta paulatinamente ir pasándolo a impuestos a las ganancias. Comparte, ¿de dónde saldría el dinero que hoy se habla de las retenciones? No, sí, por supuesto que comparto. Y voy a explicarlo un poco. Hoy, más del 70% de la recaudación de retenciones son las retenciones a la soja, ¿no? Cuando hablamos de sector agropecuario. Dejemos de lado energía. Pero en el sector agropecuario casi, sí, más del 70% viene de soja. Por lo tanto, la eliminación del resto de las retenciones, leche, carnes, trigo, maíz, economías regionales, tiene un impacto fiscal prácticamente mínimo. Entonces, la cuestión es, ¿qué hacemos con cómo financiamos la baja gradual en las retenciones a la soja? Como bien dice quien formula la pregunta, nosotros lo que proponemos es reemplazar un tributo por otro. La idea es establecer un impuesto a las ganancias extraordinarias de manera tal de que toda vez que haya un golpe de suerte en alguna actividad y que tenga márgenes de comercialización muy grandes, eso lo lleve a pagar una alícuota de ganancias más alta. En el Interim, yo no tengo ningún inconveniente en que parte de esa recaudación se pierda por completo para el Gobierno Nacional. Por dos motivos. Primero, porque, como les decía hace un rato, la baja de retenciones implica una caída en la recaudación para el Gobierno Nacional, pero implica un aumento en la recaudación para los gobiernos provinciales que muchos lo necesitan. Y el segundo argumento es que este es un momento en el cual Argentina no debiera tener problemas en tener un déficit, que es como ocurre en todos los lugares del mundo donde hay recesión. Si Argentina tuviera acceso al crédito, hoy la recomendación sería tengamos un déficit para sostener la actividad privada, para que la economía se recupere y para que al recuperarse vuelva a tributar esos impuestos y a equilibrar las cuentas. En todo caso, nuestra propuesta de eliminación gradual de las retenciones a la soja está atada al financiamiento del programa social universal El Ingreso Ciudadano a la Niñez. En tanto y en cuanto avancemos en derrotar la trampa de la pobreza, entonces sí vamos a poder ir eliminando gradualmente las retenciones que queden a la soja. Max Fly le pide que por favor ratifique o rectifique la versión acerca de que se pasaría al PRO después de las elecciones. No, eso no es una versión, eso es algo que lanzó a partir de Corrillos Mauricio Macri, me cuentan en un desayuno, salió en este diario, así que ustedes sabrán mejor que yo en un desayuno, en un almuerzo. Yo agradecí públicamente los elogios de Macri, realmente en una campaña donde ha habido acusaciones de todo tipo, no puedo menos que alegrarme y agradecer los elogios, pero mi espacio es el acuerdo cívico y social, mi lugar es Conca Río, apuntando al 2011, y bueno, como dije en su momento irónicamente, le agradezco a Macri sus elogios, pero le comento que no estamos pensando llevarlo de Ministro de Planificación Federal en el 2011. Alexis quiere saber cómo se definiría ideológicamente, y puntualmente le pregunto si es keynesiano o liberal. No, yo soy keynesiano, pero hay que desarrollar qué significa el keynesiano. Keynesianismo es básicamente la corriente de pensamiento que cree que el Estado puede tener una injerencia muy importante en el manejo del ciclo económico. El Estado tiene que controlar, tiene que dejar al mercado hacer su juego, pero el mercado, como ustedes saben, no es equitativo. Si uno deja todo a las manos del mercado, se benefician más quienes arrancaron con una ventaja respecto del resto. Esto es como jugar un juego, el que ustedes quieran jugar, el de la OCA o cualquiera, uno empieza con más billetes que el otro, bueno, ese tiene más posibilidades de ganar. Entonces lo que nosotros proponemos es un Estado presente que deje jugar, pero que controle, y que una vez que el mercado produjo sus resultados, que a través de los impuestos y del gasto social los distribuya equitativamente. El keynesianismo le agrega una dimensión adicional que es en los momentos de vacas gordas, cuando a la economía le va bien, bueno, ahorrar recursos fiscales para que en los momentos de vacas flacas se puedan invertir en rescatar a la economía y en rescatar a los que menos tienen. Esto es lo que no hizo el gobierno. El gobierno pensó que keynesianismo era apretar el pie en el acelerador en todo momento, bueno, y ahora estamos viendo cómo se frena la economía.